En Roda de Prensa hemos explicado que hace nueve meses denunciamos un caso de corrupción, que es lo que entendemos porque se está utilizando una herramienta pública como la Guardia Civil para ir contra una persona como yo, que como portavoz de Contus, toda mi actividad ha sido siempre pública delante de los medios de comunicación y publicando libros y presentándome a unas elecciones en una candidatura avalada por Geroabay, Podemos, Bildu y Izquierda Unida. Y esa denuncia, con lo que ahora sabemos, se agrava. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es lo que veníamos pidiendo desde hace ocho meses y es que la Guardia Civil justificara su decisión, de alguna manera. Y lo que ahora sabemos es que, primero, el mismo Guardia Civil, como el Ministerio de Interior, informó que no tengo ningún tipo de antecedentes, ni me ha pasado nada en el trabajo en más de 31 años, me dieron, firmaba un apto y diez días después firmaba un no apto. Ahora lo que sabemos es el porqué que pasó en esos diez días. Después que llegó un e-mail desde el Servicio de Información de la Guardia Civil, en el que, sin archivo, ni prueba, ni nada, se dice una frase tan arbitraria y tan alucinante como que se me retire esa tarjeta porque puedo ser una persona próxima a entornos potencialmente peligrosos. Y punto. Llevo más de 31 años y medio trabajando en el mismo sitio. Nunca he tenido ningún incidente. Estados Unidos, que se presupone que es el país con el mejor servicio de inteligencia y más medidas de seguridad, el mismo mes que me quitaron la tarjeta por orden de la Guardia Civil, me renovó un visado para entrar en Estados Unidos que tengo en vigor hasta el año 2027. Y entonces, pues bueno, lo que viene a demostrar es que es absolutamente una decisión arbitraria y que provoca una indefensión enorme. Y en lo laboral, la otra novedad es que en lo laboral, nosotros pedimos que fuera como testigo a declarar en el juicio laboral el Guardia Civil que firma esa decisión. Entonces, este Guardia Civil, en agosto, escribe al juez y le dice que él no quiere declarar porque quiere acogerse, porque él tiene que guardar silencio por tratarse de secretos oficiales y materias clasificadas. Entonces, el juez acepta su petición. Con lo cual, es todo como... Luego fuimos al Defensor del Pueblo y resulta que nos enteramos la semana pasada de que en Madrid, el Defensor del Pueblo de Madrid, ha perdido durante seis meses el expediente. Es todo algo que, bueno, que cuando nosotros hemos estado hablando con altos cargos del PP, del PSOE e incluso de la Guardia Civil, y todos en privado, todos y cada uno de ellos, se echan las manos a la cabeza. Esto lo que crea es un precedente de una nueva política laboral en el que, a partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? Que la Guardia Civil va a decidir quién trabaja y quién no, en función de la ideología y de su trabajo como periodista, como es mi caso. Por último, nosotros creemos que, de alguna manera, este es un caso heredado del PP, este caso que nosotros denominamos de corrupción, y entonces entendemos que al PSOE le pedimos que actúe e intenten darle la vuelta a algo que socava profundamente cualquier esperanza de vivir en un Estado democrático.